Contraté a un plomero para ayudarme a restaurar una antigua casa de campo y después de que él acabara su agotador primer día de trabajo, un neumático desinflado le hizo perder una hora de trabajo. Su taladro eléctrico se averió y su antiguo camión de una tonelada se negó a encender. Mientras lo llevaba a casa él permaneció en un silencio absoluto. Al llegar me invitó a conocer a su familia. Mientras caminábamos hacia la puerta principal se detuvo brevemente en un pequeño árbol tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Al abrir la puerta experimentó una asombrosa transformación. Su rostro estaba iluminado por sonrisas. Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Después me acompañó de nuevo al coche. Pasamos junto al árbol y mi curiosidad pudo más conmigo. Le pregunté acerca de lo que le vi hacer antes. Oh, ese es mi árbol de los problemas, respondió. Sé que no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura. Esos problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa y le pido a Dios que se encargue de ellos. Luego, por la mañana, los recojo de nuevo. Lo curioso es, y sonrió dándome la respuesta, cuando salgo por la mañana a recogerlos, no hay casi tantos como recuerdo haber colgado la noche anterior. La vida no puede ser esa fiesta que esperamos siempre, pero mientras estamos aquí, más vale que bailemos. Todos necesitamos un árbol como el de nuestros amigos. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.